Hola, saludos, mitad de semana. Hoy estas son las noticias. En información internacional, el FBI y la Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte de potenciales actos de violencia en respuesta al atentado contra Donald Trump. Además, en información nacional, llegarán 2.700 médicos cubanos a trabajar en clínicas de México. Esto lo ha confirmado el Seguro Social. También lo más importante para Yucatán, Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, va a iniciar o ya inició su gira de despedida. Pretende visitar los 140 centros de salud en los 106 municipios del estado de Yucatán. También lo más importante esta mañana, en información metrológica, se acerca otra onda tropical. Sería la número 12 que comenzaría a causar nuevamente fuertes lluvias en todo el sureste mexicano. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana me da un enorme placer saludarles esta mañana. Gracias por acompañarme a través de las redes sociales. Hoy estamos a miércoles 17 de julio. Estamos transitando en el día 199. Nos faltan 166 días para cerrar este año 2024. Te deseo un miércoles de resultados. Vámonos de lleno a la información metrológica. Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional me reporta que vamos a continuar bajo los efectos de esta onda tropical, la número 11, que ayer ingresó a la península de Yucatán, causando algunas fuertes lluvias en algunos puntos de la entidad yucateca. No llovió parejo, pero donde llovió, vaya que se dejó caer el cielo. Las autoridades meteorológicas me informan esta mañana que la onda tropical se está desplazando esta mañana hacia el occidente de la península de Yucatán, dirigiéndose, por supuesto, al centro del territorio mexicano. Sin embargo, esta llamada influencia va a continuar causándonos algunas lluvias, sobre todo para el día de hoy, mitad de semana. Por otra parte, en la imagen satelital que puedo observar esta mañana que me comparte el Servicio Meteorológico Nacional, puedo observar la llegada de otra onda tropical. Esta sería la número 12 que comenzaría a causar nuevamente fuertes lluvias en todo el sureste mexicano y esto sería a partir de este fin de semana, con pronósticos de lluvias intensas a partir de este jueves, pero insisto, con mayor vaya fuerza para el viernes y sábado, según los análisis meteorológicos. Así que prepárese para un fin de semana que promete ser de fuertes lluvias, tanto para Yucatán, Campeche y Quintana Roo, según la información del Servicio Meteorológico Nacional que le comparto esta mañana. Vamos ahora al terreno de la información. Comenzamos a las noticias internacionales. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos han advertido de potenciales ataques de continuación o represalias tras el intento del asesinato del expresidente de los Estados Unidos y ahora candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, de esto que ocurrió el pasado fin de semana. A través de un mensaje a las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, las agencias de inteligencia están dando a conocer, ya vemos, una sensación de preocupación por ciertos usuarios de comunidades en Internet que están ahora amenazando o alientan actos de violencia en respuesta al atentado contra Donald Trump. Solo para ponerle a usted en contexto por qué es esta situación, recordemos que en un mitin en Pensilvania, Donald Trump resultó herido de bala en una oreja tras ser disparado con un rifle por Thomas Crocs, un joven de 20 años que estaba apostado en el tejado de un edificio fuera de este perímetro del evento y fue abatido en cuestión de segundos y aún se desconoce los motivos de este ataque. Vamos ahora al escenario de la información nacional de este miércoles. 2.700 médicos cubanos llegarían a México, son más cubanos médicos para trabajar, pero ahora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta noticia fue informada y confirmada por el propio director del Seguro Social, Sobé Robledo, quien dio a conocer que la llegada de más médicos cubanos estaría, dicen, fortaleciendo la operación de 282 hospitales básicos y comunitarios e integrales publicados sobre todo en zonas rurales o de alta marginación. Ahora bien, vale la pena recalcar que según el presidente López Obrador, se está justificando estas contrataciones de médicos cubanos, no porque en México no tengamos, sino porque el argumento es que los médicos mexicanos no quieren trabajar en zonas rurales o marginadas, aunque personal del sector de salud responde que hay áreas en las que no se puede simplemente trabajar por la violencia que ahí se vive. Vamos ahora al escenario de la información local. El gobernador de estado de Yucatán, Mauricio Vila, ha iniciado ya su gira de despedida, por la que pretende visitar 140 centros de salud que se están remodelando. Por ello, estará recorriendo prácticamente todo el estado de Yucatán para poder agradecer la confianza de cada uno de los yucatecos, según han confirmado. El primer punto ayer fue en el municipio de Los Cuscap, municipio en el que entregó los trabajos de remodelación de los centros de salud y pretende cubrir los 140 centros de salud, agradeciendo a las y los yucatecos por esta confianza entregada, pero sobre todo dijo entregando resultados, según manifestó Mauricio Vila. Por último, se informó que en las próximas semanas van a continuar con esta llamada gira de despedida, mientras la cuenta regresiva a su gobierno sigue, por supuesto, en marcha. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Cerramos, como siempre, con un decreto, el decreto de este miércoles. Nacimos para ser felices, no perfectos, vive con felicidad, porque todo es perfectible. Soy Antonio García y como siempre, como cada mañana, primero, agradecer la oportunidad de saludarles, segundo, el mantenerlos, por supuesto, informados y tercero, el que tengamos esta comunicación abierta a través de las redes sociales. Miércoles, ánimo, muy buenos días. Adiós. 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 Adiós.